¿Qué es el Banco Central de la República Argentina? ¿Qué es el primer discurso público ante un evento de esta magnitud por parte del actual regente de la institución, el doctor Federico Sturzenegger? Por cierto, la copia del discurso va a estar disponible para todos ustedes en forma impresa una vez que ya pues este, nos vayamos del Museo de Arte Decorativo y adicionalmente va a estar disponible por supuesto en el website del Banco Central de la República que ustedes tengan oportunidad pues de hacer referencia a esas palabras. Obviamente, y como ya lo hemos contado tempranamente en el día de hoy, podrán tener también el video de esta presentación en LiveGo, en nuestro terminal, en Bloomberg.com y también pues en nuestra página dedicada a temas latinoamericanos, Bloomberg.com. Así que esa parte pues de lo que es la historia contada por las protagonistas como hemos mencionado previamente y después de las palabras del presidente del Banco Central, nuestro colega Dan Cancel se sentará con él para compartir y completar un poco pues el diálogo sobre cuáles son las perspectivas para la economía del país y el tema que hemos escuchado en el día de hoy de manera persistente, la inflación. Está listo el presidente, así que por favor démonos la bienvenida a Federico Stusenegger, Federico, el presidente del Banco Central de Argentina, se encuentra con nosotros. Aplaudan cuando hayamos bajado la inflación, en serio. Bueno, ¿arrancamos, Daniel? ¿Daniel arrancó? Sí. Bueno, saben que es como bastante raro para mí porque como presidente del Banco Central me dicen que tengo que cuidar mucho mis palabras, entonces que tengo que leer lo que digo y pero ¿quién me controla lo que escribo? Pero bueno, es básicamente el mecanismo, entonces voy a leer este discurso que además va a estar después colgado en la web en caso que lo quieran revisar. Bueno, el último fin de semana se cumplieron 100 días desde la asunción de la nueva gestión en el Banco Central. Aunque el tiempo transcurrido ha sido relativamente corto, es mucho lo que se ha hecho. Es mi intención aprovechar esta oportunidad para efectuar un mínimo balance por preliminar que este sea de lo realizado hasta el momento y reflexionar sobre lo logrado en este corto periodo así como sobre los importantes desafíos que se plantean de aquí en adelante la autoridad monetaria. Tal como dijéramos en el discurso de Asunción, el 14 de diciembre pasado, una de las tareas primordiales de la nueva gestión será volver a enfocar el accionar de la institución en los objetivos prioritarios que le plantea su carta orgánica. En particular el de velar por la estabilidad monetaria. Desatender la responsabilidad de la política monetaria en la evolución de los precios internos condujo en los últimos años a un inaceptable e insostenible entorno de alta inflación. Por necesidad o por convicción, creo que en este caso fue más por convicción, en el pasado reciente la política monetaria se había convertido en la principal fuente de financiamiento del desequilibrio fiscal y se dejó a un lado su responsabilidad primordial en la preservación del valor de la moneda abandonando esencialmente a su suerte a los tenedores de pesos. Entretanto, de manera, yo diría, grotesca, se negaba al fenómeno inflacionario a través de la manipulación de las estadísticas públicas y se reprimían sus manifestaciones con intervenciones administrativas y cepos de toda clase dando lugar a un marco general de estancamiento. En dicho contexto, se entiende la prioridad absoluta que se planteó desde su mismo inicio a la actual gestión inducir una baja sistémica y sostenible de la tasa de inflación llevándola en un plazo razonable a niveles similares a los que exhiben las economías que manejan su política monetaria bajo esquemas de metas de inflación. El logro de una moneda confiable y de poder de compra estable es el principal aporte que el Banco Central puede hacer para favorecer el cumplimiento de los otros objetivos que le manda su carta orgánica. El logro de la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo con equidad social. Es también la manera de contribuir a una de las consignas compartidas de pobreza cero. Entre los teoremas con mayor sustento empírico de la teoría económica se dice que en el largo plazo cambios permanentes en la cantidad de dinero solo se traducirán en alteraciones proporcionales en otras variables nominales sin alterar, más allá de efectos cíclicos transitorios, las variables reales. No hay atajos y no se han inventado recetas mágicas para alcanzar sin costos ritmos acelerados de incremento de la productividad agregada de la economía. Como solemos decir los economistas, nada es gratis. Pero así como está suficientemente establecido por un amplio cuerpo de evidencia empírica que la cantidad de dinero es neutral en el largo plazo, también está suficiente y dolorosamente probado que el intento de utilizarla como atajo para acelerar la tasa de crecimiento bien puede producir efectos exactamente contrarios a los deseados. En efecto, en un entorno de elevada inestabilidad nominal, al final las señales de precios relativos que reciben los agentes económicos son extremadamente confusas, empeorando la calidad informativa del sistema de precios y reduciendo el nivel de competencia efectiva, tal cual ya ha demostrado a Mariano Tomás y hace muchos años en un excelente trabajo, para mí uno de los mejores escritos nunca sobre la inflación que publicó en el American Economic Review en el año 94. En la medida en que en un contexto de este tipo tienden a producirse restribuciones enteramente arbitrarias de la riqueza, los agentes asignan un premio elevado a la posibilidad de corregir rápidamente decisiones pasadas, y ello los conduce a cortar dramáticamente su horizonte temporal de referencia, reforzando el corto plasivo en las decisiones. Entre tanto, la incapacidad de la moneda doméstica para funcionar como reserva creíble de valor provoca que la demanda por activos financieros se resienta con sus secuelas de desintermediación financiera. ¿Qué da? La Kay K Gemma, la La Kay K Gemma, ¿Qué da? El La capacidad del Banco Central para contribuir al bienestar de la sociedad es la de una moneda con poder de compra estable como resultado de un entorno de baja inflación. Y en realidad no podemos lograr casi ningún otro objetivo. Esta definición es central. Hemos pasado de un Banco Central... ...la estabilidad monetaria a través de una reducción de la tasa elevada a la inflación heredada. ...todas las acciones encaradas en el inicio mismo de la gestión estuvieron orientadas a ese fin. Puede por ello ser útil repasar los principales hitos ocurridos en este corto pero intenso periodo en forma crónica a medida que las mismas se fueron producidas. Recordemos que esta administración asumió luego de un año de extraordinaria expansión monetaria la cual condicionaba la evolución de los precios del año siguiente porque sabemos que la política monetaria opera con importantes rezagos. En el central discutimos si son seis meses o más, pero no son menos de seis meses los rezagos. Pero también tuvimos que lidiar con la bomba de tiempo que representaba el pasivo por la venta irresponsable de dólares futuros en el último tramo de la gestión anterior. ...equivalentes a no menos del 10% de la base monetaria. Es decir que el objetivo inflacionario planteaba desafíos importantes de arranque. A esto se sumaba el compromiso electoral de una inmediata normalización en materia cambiaria aspecto sobre el cual se avanzó rápidamente. Permítanme un breve pie de página al respecto. Recordamos que la mayoría de los analistas consideraba que la normalización cambiaria no podría lograrse de la manera en que se produjo. Por el contrario, nosotros estábamos convencidos que sí. Porque durante la década previa los argentinos habían acumulado una gran cantidad de activos externos. Con lo cual existía una suerte de oferta excedente de dólares en el portafolio de los agentes en tanto estos agentes percibieran un cambio en el clima de inversión. La prudencia con la que se la ejecutó, cuidando el equilibrio del mercado monetario, por ejemplo, no saliendo a comprar reservas con su correlato de expansión monetaria inmediatamente después de la apertura del CEPO, fue la clave de la transición ordenada. La situación cambiaria resultó importante precisar cuál es el régimen cambiario y monetario que estimamos apropiado para la Argentina. En este punto fuimos muy claros desde un comienzo. La experiencia internacional muestra que Argentina debe evitar la tentación cortoplacista de recurrir a los esquemas de tipo de cambio rígido, que han sido típicamente pan para hoy y hambre para mañana. Por el contrario, su régimen monetario debe emigrar a los esquemas de metas de inflación y creciente flexibilidad cambiaria e integración financiera, que ha mostrado ser el mecanismo más efectivo y duradero en numerosos países para alcanzar la estabilidad de precios y procesos de crecimiento ordenados. La migración en un esquema de metas de inflación es una decisión central de la gestión de esta conducción, una decisión que responde al imperativo de pensar en el largo plazo. Digo esto porque es posible que plantear un régimen de metas de inflación implique en lo inmediato mayores dificultades, pero llevará al establecimiento de un esquema macroeconómico más sostenible y mucho más apropiado para la economía argentina en el largo plazo. Me explico. En los años 90 hubo un rico debate en la literatura acerca de si las estabilizaciones debían hacerse usando el ancla del tipo de cambio o intentando fijar las variables monetarias. Este debate está muy bien sintetizado en varios trabajos de los economistas Guillermo Calvo y Carlos Beck. Según esa literatura, la evidencia mostraba que una estabilización basada en el tipo de cambio generaba una rápida reducción en las tasas de interés, lo que se acompañaba de un boom inicial del consumo, algo que era naturalmente políticamente bastante tentador para las autoridades. Sin embargo, en el largo plazo, el tipo de cambio fijo no es tan deseable. Cuando la inflación es baja, este esquema monetario requiere de ajustes deflacionarios ante shocks negativos, como lo indican los ejemplos del fin de la convertibilidad y de Grecia post 2008. El tipo de cambio flexible, en cambio, permite que el tipo de cambio nominal sea un estabilizador automático cuando la economía experimenta shocks de demanda contra activos. Es por ello que, aunque tal vez sea políticamente menos atractivo, ya que una estrategia de estabilización con tipo de cambio flotante y ancla monetaria puede implicar tasas de interés eventualmente algo mayores, en el comienzo, ¿no?, y un comportamiento menos expansivo del consumo durante la fase inicial, permitirá luego una recuperación en el marco de una mayor sostenibilidad macroeconómica. ¿Por qué querría este Banco Central optar por la trayectoria que resulta más difícil y menos redituable en el arranque? Porque justamente de lo que se trata es de construir un régimen macroeconómico más estable para nuestro país. Pese a ello, es notable el atractivo que tuvo y continúa teniendo la estabilización basada en el tipo de cambio en nuestro país. Desde varios ámbitos, por ejemplo, se ha reclamado en las últimas semanas al Banco Central que intervenga mucho más activamente en el mercado cambiario y se ha criticado la decisión de tolerar una mayor volatilidad en las cotizaciones del tipo de cambio. A nuestro entender, reaccionar de ese modo e intervenir en forma sistémica en el mercado de cambios sería un intento de tomar otro atajo más, persiguiendo resultados efímeros sin el sustento de bases duraderas. Por el contrario, es necesario acostumbrar al mercado el funcionamiento de un esquema de flotación, ayudando a disociar el comportamiento de los precios domésticos y las expectativas inflacionarias del público respecto de la dinámica observada del tipo de cambio. Ese será a nuestro juicio el modo más efectivo, trabajoso por cierto, de quitarle al tipo de cambio nominal el rol central que ha tenido hasta ahora en la formación de las expectativas de inflación. Creo que estamos siendo coherentes con este planteo. Desde la apertura del CEPO, el Banco Central ha intervenido en tan solo 7 jornadas, todas ellas concentradas en la segunda mitad de febrero. El propósito de estas intervenciones fue reducir el costo de neutralizar la inestabilidad monetaria producida por la liquidación diaria de la posición del BCRA en contratos de dólar futuro. La última intervención fue durante el cierre de nuestra mayor posición de futuros, la semana pasada, para suplir una oferta de divisas que había mermado, creo yo estratégicamente, exactamente en esa fecha. De cualquier manera, como ustedes saben, no hay posibilidad de un régimen monetario estable si no viene acompañado de una política fiscal que permita a la autoridad monetaria concentrarse en su trabajo de estabilización nominal. Esto no requiere de mucho análisis y es un prerequisito básico para un país con baja inflación. Como también se ha anunciado, la idea de las autoridades monetarias es acompañar un proceso de ordenamiento fiscal gradual, lo que implica comprometer recursos monetarios al financiamiento del déficit durante una transición. Este año hemos acordado con el Ministerio de Hacienda y el propio Presidente de la Nación una transferencia anual de 160.000 millones de pesos, alrededor de dos puntos del PIB. En términos reales, esto implica una reducción del orden del 30% respecto del financiamiento monetario otorgado al fisco el año pasado, que fue 178.000 y 3,1 puntos del PIB. Como parte del sendero de reducción prevista del déficit y de la transición hacia un esquema de financiamiento fiscal sobre bases definitivamente más sustentables, el compromiso es que esta cifra vaya reduciéndose rápidamente en los años subsiguientes. Salir de la configuración de dominancia fiscal sobre la política monetaria y eliminar este factor autónomo de creación de base monetaria, que estuvo en la base del desequilibrio monetario y de la aceleración de la inflación en los últimos años, es clave para la credibilidad de todo lo que hacemos y confío plenamente en la capacidad del Ejecutivo para lograrlo. Hecha esta solidaridad sobre el régimen monetario que perseguimos, vale la pena retomar nuestra descripción de los acontecimientos. Una vez normalizada la situación cambiaria, el BCR avanzó en forma decidida en el restablecimiento del mercado monetario, del equilibrio en el mercado monetario. Como parte de esa estrategia, la autoridad monetaria se involucró en un agresivo proceso de contracción de los excesos de líquidez generados por la fortísima expansión en la segunda mitad del año pasado. El instrumento principal en este proceso de absorción monetaria fueron las licitaciones semanales de letras del Banco Central, que fueron modificadas tanto en términos de las especies existentes como en términos de plazos y mecanismos de licitación. Como consecuencia de estas acciones, el ritmo de crecimiento interanual de la base monetaria, que había llegado a ubicarse por encima del 45% en la primera mitad de diciembre de 2015, experimentó una rápida desaceleración y pasó a expandirse al 32% en enero y alrededor del 25% a fines de febrero. Este proceso de marcada contracción de la tasa de incremento de la base monetaria se dio en un contexto de bajas de tasas que, en parte, sorprendió al mercado. ¿Qué es lo que implica que pudieran coexistir durante el primer bimestre reducciones muy importantes en la cantidad de dinero y tasas de interés en declinación? Aunque habría que aclararlo, fueron tasas en declinación respecto a los altos niveles a los cuales lo habíamos subido previo a la salida del CEPO. Tres fueron los factores que combinaron para darle al sistema una liquidez inédita durante los meses de enero y febrero. A la ya mencionada liquidez excesiva creada por la administración anterior, se sumó la liquidez inyectada al sistema proveniente de la liquidación diaria de las pérdidas y ganancias asociadas a la posición del BCRA en contrato del futuro de dólar. Hubo, sin embargo, un tercer factor de naturaleza regulatoria, y quizás un poco menos conocido, que influyó en el proceso. Dado que en el periodo de diciembre-febrero la integración de encajes se calcula en forma trimestral, y pido disculpas si me pongo un poquito más técnico, pero es importante clarificar estos temas. Entonces, como decía, los encajes se calculan en forma trimestral en el periodo de enero-febrero. Los bancos habían efectuado una sobreintegración inédita de efectivos mínimos en el mes de diciembre, en anticipación a la salida del CEPO. Por lo que en el bimestre posterior, las entidades se encontraron con una mayor capacidad de liquidez excedente, que volcaron, en buena medida, la demanda de títulos admitidos por el Banco Central. De este modo, la base monetaria se contraía al tiempo que la mayor demanda por el EBAC presionaba en la dirección de una reducción en las tasas de interés. El Banco Central acompañó esta baja, muy criticada, por cierto. Muy criticada, por cierto. Porque el mercado secundario del EBAC marcaba tasas sustancialmente más bajas. Haber mantenido las tasas altas hubiera implicado una inmediata ganancia de capital para los tenedores de esos títulos que era innecesario convalidar. A fines de febrero, el BCR anticipó públicamente que dicha situación cambiaría radicalmente durante el mes de marzo, momento a partir del cual los bancos debían readecuar sus niveles de efectivo mínimo a exigencias mensuales, lo cual implicaba la necesidad de aumentar, en algunos casos, drásticamente sus niveles de integración. Esta situación redundaría en un proceso por el cual la base monetaria tendería a aumentar, aunque sin mayores efectos en los agregados monetarios más amplios, generando, entre tanto, una fuerte mejora patrimonial para el BCRA, ya que ello implicaba sustituir recursos esterilizados por el EBACs por integración legal de efectivo mínimo a costo cero. Eso fue exactamente lo que ocurrió durante el mes de marzo. Ahora la base monetaria aumentaba por razones puramente regulatorias, mayor integración de encajes, al tiempo que la necesidad de los bancos de deshacer alguna porción de las EBACs previamente demandadas, tendía a presionar al alza en el costo del dinero en los mercados de fondo de corto plazo. Para evitar un impacto aún mayor en las tasas durante el curso de marzo, el Banco Central devolvió liquidez al sistema. Hizo esto renovando un stock menor al que vencían las operaciones de la licitación primaria del EBACs. Por esa vía, inyectó al mercado unos 22.800 millones. Otros factores de expansión de base fueron el efecto de 1.500 millones creados por operaciones de compras de divisas y una asistencia al tesoro por 40.000 millones entre adelantos y utilidades como parte del programa ya mencionado de los 160.000. Esta expansión se vio parcialmente compensada por los efectos contractivos de los mercados de futuros por 15.500 millones y las ventas puntuales en el mercado secundario del EBAC que constrayeron por otros 10.000 millones. En conjunto, tomando en cuenta adicionalmente las operaciones de pase, la base monetaria se incrementó entre puntas unos 13.800 millones y culminó exhibiendo a fin de marzo un incremento interanual de 30%. Esta expansión no alcanzó, sin embargo, para compensar el aumento necesario de efectivos mínimos y el crecimiento estacional de la demanda de dinero por los cuales la tasa de col y de ripo entre bancos se elevaron en forma importante, llegándose a pactar en hasta 45%. Algo que ha tendido a revertirse solo en las últimas semanas, últimos días. Más allá de este comportamiento irregular de la base monetaria, explicado mayormente en factores puntuales y de naturaleza normativa, lo cierto es que el sesgo contractivo de la política monetaria se mantuvo en forma persistente a lo largo de todo el periodo. Por ejemplo, la tasa de incremento interanual de M2, el agregado monetario más transaccional, más amplio, se redujo en forma sistémica, pasando un crecimiento del 39.3% a mediados de diciembre, a 34 enero, a 28% en febrero, para ubicarse en este momento en torno al 25%. Se entiende, lo que pasó fue que aumentaron los encajes, el multiplicador monetario cayó, M2 siguió cayendo. De este modo, en términos desestacionalizados, este agregado, M2, se sitúa en la actualidad alrededor de 3,5% por debajo, o 11% en términos reales, de los niveles que existían al mes previo al inicio de la actual gestión al frente del Banco Central. Realizada esta agresiva tarea inicial de absorción monetaria, en las últimas semanas, el Banco Central ha comenzado a migrar formalmente hacia un esquema en el que la herramienta principal de política monetaria es el uso de la tasa de interés, mientras que la cantidad de dinero se determina endógenamente, es decir, sin una meta explícita para su evolución. Esta es la práctica habitual en los países con regímenes de metas de inflación, el esquema hacia el que ha comenzado a transitar formalmente el Banco Central. A juicio del Banco Central, la adopción de la tasa de interés como instrumento principal para llevar adelante e implementar las decisiones de política monetaria, permitirá señalizar de manera más clara y transparente el sesgo de sus políticas y la postura de la autoridad monetaria frente a la inflación. En este contexto, la autoridad monetaria ha definido como tasa de política la que resulta de las licitaciones de letras en pesos a 35 días, mientras que busca determinar a su vez un corredor de tasas de pases activos y pasivos que sea consistente con aquella tasa de referencia de las decisiones de política monetaria. El nuevo esquema de regulación de tasas de interés cambia radicalmente la interpretación de las licitaciones del EBACS. Esto acá atento para los periodistas en la sala. En los primeros meses, cuando lo que se buscaba era bajar el nivel de agregados, el éxito de la licitación del EBACS era medido por si se podían renovar los vencimientos y absorber cantidades crecientes. Pero en un esquema de control de la tasa de interés, la lectura es diferente. Una licitación que expande la base monetaria indica que la liquidez existente era escasa en relación al objetivo de tasa buscado. Es decir, que el Banco Central estaba excesivamente contractivo para la tasa de interés que se había fijado. Entonces, la expansión es una señal de excesiva contracción. Una contracción de la base indica, por el contrario, un exceso de liquidez en relación al objetivo planteado. Entonces, si se expande la base por otro lado, ustedes van a ver que la licitación del EBACS se absorbe. Descritos entonces los objetivos de la política monetaria, el régimen monetario al que transitamos, las principales decisiones adoptadas y los instrumentos elegidos para implementarlas, vale la pena efectuar una reflexión final sobre los resultados alcanzados hasta el momento. Como dije en el comienzo, la estimación de los mecanismos de transmisión de la política monetaria es compleja. Nuestros modelos sugieren una traslación de dinero a precios de aproximadamente seis meses o más. Esto significa que la fuerte expansión monetaria ocurrida el año pasado está todavía ejerciendo sus efectos. Mientras que la decidida contracción de los agregados implementados desde el comienzo de esta gestión tardará en manifestarse todavía. En este sentido, parece incorrecto atribuir la aceleración observada en los requisitos inflacionarios en los últimos meses al cambio de régimen de políticas. Y por el contrario, pareciera más apropiado imputarlo a decisiones de políticas adoptadas previamente. Y por supuesto, esto se suma al hecho que estamos viendo el efecto de eliminar algunas anclas que eran inconsistentes con la política fiscal y que habían llevado al país a cuatro años de estancamiento. Me gustaría apuntar un segundo éxito, además de la salida del CEPO, de estos tres meses. El pasado 31 de marzo venció una importante posición abierta en futuros, con lo que hoy la exposición del Banco Central en este mercado ha mermado sensiblemente. La alta exposición del BCRA en este mercado generaba un mecanismo de retroalimentación entre el movimiento del tipo de cambio y la política monetaria. Es sencillo de explicar. Un aumento de la paridad cambiaria provocaba la necesidad de emitir liquidez para integrar los márgenes requeridos, pero esa liquidez alimentaba la propia demanda por activos externos. Esta potenciación de la inestabilidad se dio tanto en el ciclo de alza en febrero como en el de la baja de marzo. Consideramos haber traspasado el umbral de marzo, lo que nos deja con una posición que es solo un 37% de la que heredamos y con eso en alguna medida vamos cerrando este capítulo. Yo creo que la exposición hoy está en niveles ya no peligrosos, aunque este BCRA mantiene como objetivo la cancelación de sus posiciones en este mercado en los próximos meses. Dicho esto, consideramos que la fuerte contracción monetaria implementada por esta gestión es responsable de que el traslado a precios proveniente del movimiento conviario, el denominado coeficiente de traslado o pass-through, como se lo conoce en la jerga, se haya reducido en forma importante respecto de lo observado en experiencias previas de depreciación del peso. De hecho, pasando a lo que era histórico, que era un 0,4, a los valores actuales de 0,2. Hemos dicho en otras ocasiones que ese pass-through no puede analizarse como una relación meramente estadística sin tener en cuenta la política monetaria. Y creo que esto es un ejemplo. Como dijimos, el parámetro para medir el posicionamiento del Banco Central será la tasa de interés. Y esperamos que en el futuro gran parte del debate, el que tengan ustedes y otros, se concentre en esta variable. En la práctica, esto implica que en tanto la inflación se ubique por encima de sus objetivos, la tasa de interés deberá aumentar o mantenerse en modo contractivo, mientras que podrá bajar cuando se perciban señales inequívocas de una merma en los registros de inflación. Quiero anticipar que no consideramos que una baja de algunas décimas en la inflación de marzo será suficiente para cambiar la visión de la autoridad monetaria en el corto plazo. Es por ello que en los últimos comunicados que acompañan las licitaciones del EBAC, hemos afirmado que las tasas se mantendrán en sus actuales niveles hasta que se tenga la certeza de que la inflación se ha ubicado en un sendero claramente descendente. Nuestra expectativa es que una vez superados los efectos transitorios que han afectado en estos meses a los registros inflacionarios, las políticas implementadas se traduzcan en que la inflación subyacente se vaya ubicando en los próximos trimestres en niveles claramente inferiores a los observados el año pasado. Sin duda, y voy terminando, es mucho lo que todavía falta, muchísimo, pero se han dado pasos decididos en la dirección de poner al Banco Central alineado con los objetivos que nunca debería haber abandonado en su accionar, defender la estabilidad de la moneda. Muchas gracias. Muchas gracias a Federico, a Rayán, gracias por sumarte al podio. Adelante. Bueno, muchas gracias por asistir. Creo que sí, tocaste mucho tema, me avisaste antes, ¿no? De la pregunta, pero vamos, un poco para hablar primero de la inflación, ¿cómo realmente se puede medir hoy en día la inflación en el país, no? O sea, es un tema que obviamente el INDEX está trabajando por su lado, hay consultoras privadas, el Banco Central seguramente internamente tiene su manera de medirlo, pero ¿cómo, sin un índice único, nacional, cómo se mide los resultados y el trabajo que están haciendo? Bueno, el índice básicamente es cuánto es tu muestra. O sea, la estabilidad y la calidad de un índice viene dado particularmente por la muestra de datos que uno toma, ¿no? Por eso es tan importante tener un Instituto Nacional de Estadística que tiene los recursos para hacer un relevamiento amplio y que entonces la desviación estadística, el error estadístico por una muestra baja no sea significativa, por eso le mete un ruido estadístico a la variable que es totalmente innecesaria de cara, digamos, a la estabilización de las expectativas. Nosotros en el Banco Central tenemos tres medidas, yo diría, semanales o quincenales que estamos siguiendo de distintas fuentes. Obviamente el INDEX está trabajando. Lo más rápido, yo diría, posible para tener el índice lo antes posible. Yo creo que el tema más relevante quizás a explicar acá o a comentar aquí es que hay muchos contratos que necesitan un índice de inflación porque legalmente lo necesitan, que es el coeficiente de estabilización de referencia. Obviamente cuando nosotros arrancamos la gestión decidimos que fuera la ciudad de Buenos Aires porque es el Ministerio de Economía el que dice qué índice se toma para la construcción del coeficiente de estabilización de referencia. Y lo que ocurrió después es que nos dimos cuenta que gran parte de los ajustes o correcciones de precios relativos tenían que ver esencialmente con la ciudad de Buenos Aires. Doy un ejemplo. Por ejemplo, la corrección en la tarifa de aguas es una corrección que es estrictamente de la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana. Obviamente algo que se había desarrollado en los últimos años por los cuales una familia sanjuanina pagaba más por el agua en el área metropolitana que por su propia agua en San Juan. Por supuesto pagaba por su agua en San Juan, pero pagaba más que lo que pagaba por su propia agua, por el agua en el área metropolitana. Entonces eso obviamente tiene una incidencia en el nivel de precios de Ciudad de Buenos Aires, pero no es representativa del nivel de precios del país, porque específicamente, repito, como la estructura de subsidios era muy antifederal, muy concentrada en la área metropolitana, un gobierno que tiene una vocación mucho más federal y de equiparación de estos elementos a lo largo y ancho del país, va a generar un cambio relativo entre el precio de la capital federal y el del resto del país. Y eso fue lo que motivó, no sé si lo habrá explicado Alfonso, se lo preguntaron cuando estuvo hoy más temprano, pero fue lo que motivó el cambio de índice, a decir, bueno, tomemos para los próximos meses hasta que el INDEC tenga su propia versión del nacional, un índice que nos parece que no esté tan contaminado por los temas específicos de la Ciudad de Buenos Aires. Digo de cualquier manera otra cosa, ustedes saben, en este periodo en que no tuvimos estadísticas, el actual presidente, jefe de gobierno de la ciudad en ese momento, le pidió a su instituto estadístico que construyera un índice de precios. Con lo cual, hoy en Argentina, además del de San Luis y el de Ciudad de Buenos Aires, son los dos índices que no han sido nunca cuestionados, que están hechos con metodología profesional, con lo cual, obviamente, nuestro compromiso con la transparencia creo que es absolutamente indudable. Pero sí este cambio que quizás alguna gente se preocupó, por qué se hizo, genera algún tipo de ruido, tiene esta fundamentación. Y es que gran parte de las cosas del abril van a ocurrir en la ciudad, van a estar reflejadas en el índice de la ciudad, por supuesto, como tiene que ser y como transparentemente ocurre, pero no es una representación de la inflación a nivel nacional. Ok. En el discurso, o sea, mencionó en marzo, digamos, que bajaron unos décimos. ¿Os notaron algún...? Dije, sí hubiera. Dije. Ok, listo. Mirá con mucha precisión. Por eso escribo. Por eso escribo. La pregunta va por... Dije que si la inflación en marzo bajara tan solo unas décimas... Tampoco era para bajar las tasas. La pregunta es esta. O sea, pareciera que todavía no hemos visto, tipo, tal vez, el pico inflacionario que se podría esperar para el año, digamos, anualizado. No, bueno, obviamente, repito, si hablamos de una inflación nacional, es probable que sí, porque lo que vos tenés es una expansión monetaria del año pasado, que nosotros la venimos trabajando, conteniendo los agregados monetarios durante este año. Entonces, como yo decía, eso tiene un rezago, y entonces los resultados no se ven inmediatamente, porque una expansión monetaria, cuando nosotros llegamos con una expansión de la base monetaria al 45%, todo ese dinero que se emitió hasta que, digamos, va metiéndose en el sistema de gasto y de precios, lleva un tiempo. Ahora, obviamente, la política nuestra ha sido contractiva en ese sentido. Entonces, eventualmente, eso tiene su pico y empieza a caer. Si ese pico fue en febrero, fue en marzo, es a veces un poco difícil, pero claramente tendríamos que estar no pensando en... No podríamos estar pensando nunca en una aceleración. Sí está el tema, de nuevo, que esta última ronda de correcciones con el foco en la Ciudad de Buenos Aires puede generar un índice en la Ciudad de Buenos Aires que termina siendo algo mayor en abril que en marzo, algo mayor. Recordemos que en febrero también hubo toda una discusión sobre las tarifas de la electricidad y la inflación de febrero terminó siendo menor que la de enero, justamente porque hay todo un proceso que se va dando por detrás. Pero eso te lo diría, lo dejaría contenido a la Ciudad de Buenos Aires. Lo cual nos relaciona a la pregunta anterior. O sea, pensemos o miremos también, miremos la Ciudad de Buenos Aires, cada uno mira lo que quiere mirar y no hay ningún problema, pero miremos también el índice nacional y yo creo que la dinámica no va a encontrar ese pico que puede llegar a encontrar o esa, digamos, mínima reversión en abril. Sobre el peso, habló de la volatilidad, pero no sé si es expresamente una estrategia que ha tenido o se sienten cómodos con la volatilidad que hemos visto en el peso y también la intervención, ¿no? Que habló de siete veces, la última cercana al vencimiento de los títulos, pero ya hemos visto, digamos, lo que podría ser la banda, o sea, entre 14, 16, no aguanta. Ahí es la banda, ahí es la banda. No, digo... Hay un tipo de cambio que, digamos, que... A ver, nosotros, como yo decía, realmente creemos que Argentina ha coordinado demasiado en el tipo de cambio y eso es un costo tremendo para la macroeconomía porque no te permite ajustarte a los shocks. Si todo el mundo piensa que la variable relevante es el tipo de cambio, todo se acomoda al tipo de cambio. Entonces, el día que el tipo de cambio se mueve, todos los precios se mueven y por eso las experiencias, digamos, de corrección del tipo de cambio real han sido tan complejas y tan inflacionarias, ¿no? Entonces, este es el trabajo, yo te diría, porque sería lo más fácil decir uno fija el tipo de cambio, sería lo más fácil, digamos, para, digamos... Pero no es la construcción, yo no quise decir eso, no es la construcción en serio de una economía que dice, mira, tu baja inflación va a venir de una situación fiscal ordenada y un banco central comprometido con bajar la inflación y necesitas el tipo de cambio. Por eso cuando uno mira Colombia, mira Brasil, mira Chile, mira Australia, son economías pequeñas, muy abiertas, con unos shocks impresionantes y que han tenido una macroeconomía relativamente estable y eso se ha logrado porque han logrado disociar Sudáfrica, la dinámica del precio doméstico del tipo de cambio. Colombia este año mueve el tipo de cambio un 70% y la inflación 7%. Pero eso es fundamental que nosotros los argentinos lo podamos lograr. Lo podemos lograr con una situación fiscal ordenada y con un banco central focalizado en eso se puede lograr perfectamente. Hay que ser coherente y consistente con lo que uno dice. Ahora, el día que lo logremos vamos a tener otro macro. Porque nosotros ya tenemos la experiencia del atajo y de la solución sencilla que después termina siendo una trampa porque la economía no puede ajustar. Entonces, si la economía no tiene la herramienta del tipo de cambio para ajustar, termina ajustando de la peor manera. O sea, como manteniendo una... Y digamos, lo que estamos viendo en este momento es justamente un ejemplo. Venimos de eso. Entonces, la apuesta... Como yo estoy totalmente confiado en la capacidad del Ejecutivo de cumplir con sus metas fiscales, porque además lo conozco al Jefe de Gobierno porque vengo trabajando con él, y les hago simplemente este elemento. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires llegamos y la situación estaba tan desordenada como estaba la que uno puede haber encontrado hoy en la Universidad. Y uno va tomando las decisiones correctas y va cuidando el dinero y va gestionando mejor, y un año está un poquito mejor, un poquito mejor. Y nosotros los últimos tres años o dos años en la Ciudad de Buenos Aires estaba totalmente ordenada la ciudad. Entonces, digo, no es una cosa... Pero Mauricio Macri ya lo hizo en la Ciudad de Buenos Aires y lo hizo gestionando un gobierno. Entonces, son procesos que, repito, de nuevo, me parece que los argentinos tenemos que salirnos de los atajos. Entonces, la mejora de la situación fiscal no es que vos vas a hacer cuatro medidas y mañana vas a tener la situación fiscal corregida. Vos necesitas cinco años de trabajar bien, como trabajan ustedes en sus empresas, para que ese cash flow se invierta en las cosas que correspondan, que se gaste. Entonces, ese es el proceso en el cual, en ese proceso yo tengo una confianza absoluta porque tengo la confianza en el presidente que él va a avanzar en ese sentido y está convencido y ha demostrado su capacidad para hacerlo. Entonces, dado eso, de ahí surge la apuesta. Es decir, bueno, dado que eso está, entonces la apuesta nuestra es generar una macro que le permita a Argentina salirse de este esquema de los, digamos, del ajuste de shocks con estos cambios y que tengas un tipo de cambio flotante. Hago un pie de página que Argentina tiene otro gran activo, que es en los últimos 20 años, de manera muy coherente y muy consistente, pasando por los 90, pasando por los 2000, ha ido sistemáticamente mejorando su regulación bancaria. Entonces, fíjate que nosotros, como que el tema bancario no está, eso da una extraordinaria estabilidad y eso es el producto de 20 años de trabajo sistémico. Por supuesto, tenemos mucha suerte porque tenemos Basilea, Basilea nos impone un orden, nos impone ciertas exigencias, parámetros, pero fíjate, esos son 20 años y entonces es un tema que era histórico en Argentina, totalmente desaparecido, absolutamente ningún riego, está fantástico. Bueno, entonces acá es lo mismo. Y en ese contexto, el otro día un director que se sumó al Banco Central, se llama Demian Reidel, él hizo una nota y él dice, a mí no me da miedo flotar, lo que me da miedo sería no flotar. Entonces tenemos que aprender. Y el día que la gente se dé cuenta que el tipo de cambio puede sufrir, el tipo de cambio puede bajar, decir, bueno, pero la inflación cuánto va a ser. Y entonces yo ordeno mi política de precios en función de eso y no tanto del tipo de cambio. Es, como dije yo, es más trabajoso, pero bueno, Argentina en algún momento tiene que empezar a trabajar para el largo plazo y para las cosas que le van a servir, no en el corto sino en el largo. Y repito, Nueva Zelandia, no estamos inventando nada, cero, no pretendo ser un innovador en nada. Australia, Nueva Zelandia, Colombia, Chile, Sudáfrica, países que han logrado ordenar sus macros y estabilizarlas, pero con este instrumento. El tema reservas, que no estuvo mucho en el discurso. No. O sea, el nivel... No está porque no me preocupa. Por eso iba a preguntar. Porque yo digo, perdón, me anticipo, si vos... ¿Cuándo intervendrías? ¿Para qué intervendrías? Entonces vos podés intervenir, por ejemplo, el 31 de marzo, desapareció la oferta. Bueno, listo, suplo la oferta. Eso es una cosa muy particular. O tenés dinámicas, de alguna manera, o teníamos esta dinámica con los futuros en febrero. Entonces vos decís, me parece que esto... Igual siempre que el Banco Central intervenga y diga el tipo de cambio tiene que hacer esto, es muy difícil. Es muy difícil. Hay muchos shocks, hay decisiones de portafolio que se cambian y que uno no controla. Entonces a mí me parece que el tipo de cambio tiene que hacer ese juego. Y por eso para mí esto no ha sido una preocupación y me parece que no ha sido ninguna restricción tampoco. Por lo menos las medidas al principio fueron así a lograr más liquidez en la reserva, que era el cambio del... Bueno, salíamos del cepo, ¿no? Salíamos del cepo, entonces había ciertas incertidumbres, pero repito, me parece que uno tiene que conceptualizar para qué quieren las reservas. Y la verdad que si uno está pensando en un régimen de flotación administrada, digo administrada y no pura porque nunca es puro y, digamos, uno puede reservarse o quiere reservarse la potestad de intervenir en ciertos momentos, pero no es central. Entonces ahí las reservas como que pierden un poquito, digamos, de relevancia y por eso no han sido... Yo, déjame hacerte un comentario que quizás vale la pena clarificarlo acá también para la prensa, que es el siguiente. Nosotros, parte de nuestras reservas, como ustedes saben, son los encajes de los bancos, de los depósitos en dólares. Argentina tiene en este momento 8 mil millones de dólares parados en el Banco Central, básicamente rindiendo cero. Y parece medio como... a mí me parece como un desperdicio que Argentina tenga 8 mil millones de dólares que no estén aplicados a la inversión productiva, a construir puertos, a ayudar a las empresas que exportan a Argentina. Hay una cosa que nosotros aprendimos en el 2001, que es un santo grial y que es absolutamente inviable, que es que los depósitos en dólares se aplican a quien puede producir dólares. Eso no se puede... porque no podemos permitir descalces de monedas, pero lo que sí es cierto es que fue tan grande, digamos, el trauma del 2001 que las aplicaciones que nosotros le dimos a los dólares eran muy acotadas. Y eso ha implicado que tenemos todo ese stock de dólares parados y encajados en el Banco Central. Y yo le pregunto, por ejemplo, veo que está Gustavo ahí, digo, ¿por qué una empresa como Arcor, que es una empresa exportadora, que por ahí emite una obligación negociable al 6 o 7, no sé, corregime, ¿a cuánto será? Estoy más o menos. Más bajo. 6. No sé que es 6. Bueno, ¿por qué no puede agarrar, que es una empresa exportadora internacional, que por supuesto no genera absolutamente ningún riesgo para el sector y que genera dólares, ¿por qué no puede ir a un banco y decirle, che, si vos lo tenés a cero, dame a 3? Gana el banco, gana Arcor, ¿no? Y por ahí invierten y hacen más cosas. Entonces nosotros un poco abrimos esa posibilidad hace aproximadamente un mes, que básicamente esto, que empresas exportadoras cuidando el balance de flujo se pueda. ¿Por qué comento esto? Porque cuando ese dinero empiece a moverse, las reservas van a caer. Entonces van a ver que las reservas van a caer, no las del central. Porque nosotros desde el central, desde que liberamos el CEPO, prácticamente nuestro stock de reservas nuestra está prácticamente en cero. Digamos, vendimos ahí en diciembre, estamos en cero. Entonces nosotros no tuvimos cambio. Pero los bancos, si empiezan a prestar esto que nosotros hemos pedido y hemos incentivado y hemos generado los cambios regulatorios, bajamos los encajes y abrimos estos canales, van a ver las reservas caer. Y a mí me preocupa, por eso lo comento en este contexto de esa pregunta, no me preocupa, a mí me preocupa, es que haya inversión y que el sector financiero sea verdaderamente un canalizador del ahorro argentino, en pesos o en dólares, preferentemente en pesos, obviamente, pero digamos, ¿se entiende? Sí, perfectamente. El último, de mi parte, no sé si José Enrique tenía algo. Pero digamos, obviamente hoy en día hay un yield curve inverted, ¿no? Inverted yield curve de 38 a 30. Sí. ¿Cómo se, obviamente, hablamos de que la tasa no la van a bajar hasta ver, obviamente, una inflación más baja. ¿Cómo se va del inverted yield curve a una curva más normalizada? O sea, ¿cómo es el proceso? Tarde, tiempo... Habría que definir normalizada, ¿no? Sí. Pero, porque en un contexto de, si vamos a hacer una desinflación de tres o cuatro años, tendría que dar invertida por tres o cuatro años, ¿no? Porque estamos en un proceso de desinflación. Nosotros, obviamente, lo que quisimos señalizar con la curva invertida es nuestro compromiso y nuestro convencimiento de la que la inflación iba a ir a la baja. Bueno, la verdad que mucho el mercado no nos creyó, porque no venía nadie a lo largo. Bueno, es así. Uno puede decir, pero después del mercado da su veredicto, ¿no? Lo que sí te puedo decir es que en las últimas semanas ha ido progresivamente creciendo, porque la verdad que la contracción monetaria es muy fuerte. Entonces uno sabe, serán dos meses, serán tres meses, será un mes, pero la inflación cae, ¿no? Entonces, en las últimas situaciones yo les diría, no sé si puedo afirmar en manera creciente, pero sí visualmente lo tengo de manera mucho más visible, ha ido aumentando progresivamente la cantidad de gente que viene en los tramos más largos. Hemos tenido muchos bancos que nos piden operaciones que hacen en el mercado secundario, te doy la de 35 y dame la de 2.52. Así que se ve que se empieza a creer un poquito más, ¿no? El Santander Ríos saca todos los días su análisis sobre si hay que salir de la de 35 a la de 2.52. Así que lo leo todo, todas las mañanas lo actualizan. Yo creo que se está creciendo un poquito más y cuando entonces veamos que naturalmente el mercado te está creciendo, ese es el momento en que uno puede pensar que la curva va a tomar otra dinámica. Bueno, muchas gracias. Dan, sí, tenemos que dejarlo ahí. Federico, hay dos preguntas, no las voy a hacer acá, se las vamos a enviar a tu oficina, por favor, que es de Alme Krause de Capital Markets y también Mariano Forito de Swovers, haciéndose preguntas, te las enviamos, que tú tengas en contacto con ellos porque sabemos que el tiempo se nos ha acabado en el día de hoy. Federico, muchísimas gracias al presidente del Banco Central de Argentina. Dan Cancel, gracias, Federico. Gracias, Federico. Y de esta manera entonces concluimos pues esta jornada. Esperamos que haya sido el agrado de todos ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por habernos honrado en el día de hoy. Gracias nuevamente a Federico Estusenegger y a los 18 panelistas adicionales que nos acompañaron en esta jornada. Muchas gracias. Un gran placer. Gracias. 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 Gracias.